Luego de las curiosidades del capítulo número 35 de Dragon Ball Super, noté ciertas similitudes de estos pequeños capítulos de relleno o desarrollo que contienen bastantes datos interesantes y muy similares a capítulos de Dragon Ball Z, que de hecho se enlazan con la siguiente saga al igual que en Dragon Ball Z. Así que a continuación estos son 6 datos impresionantes del capítulo 45 de Dragon Ball Super. Número 1 Estos pequeños capítulos de Dragon Ball Super son idénticos en varios aspectos a la mini saga de relleno de Garley Jr., en este caso con los personajes e historia. Número 2 En la saga de Garley Jr. podemos ver a un pícoro malvado, que era así debido a los poderes de la maldad de Garley Jr. y sus secuaces, aunque este estaba fingiendo, el cual había sido supuestamente transformado en malvado por una mordida. Y en esta ocasión vemos a Vegeta malvado, transformado por los poderes malignos que se ocultaban en la vasija que resguardaba el viejo guardián de ese planeta. Número 3 En este capítulo vimos a un Vegeta que se vuelve invisible o transparente mientras avanza el tiempo, y su enemigo no es derrotado. Al igual que en el templo de Kamisama, con un Kamisama y pícoro invisibles al no conseguir derrotar al villano. Número 4 El líquido del agua ultrasagrada, que en ambos capítulos era llamada agua sagrada. Aunque al final en Dragon Ball Super no resultó ser más que la causante de todo y no un agua sagrada. Y en Dragon Ball Z esta consiguió ser la que resolvía todo. Número 5 Los personajes antiguos que muestran tanto en capítulos de Super como en Dragon Ball Z, ambos con diseños similares e historias que terminaron en conclusiones similares. Al extinguir la maldad, por así decirlo, y sacrificando sus vidas. En el caso de los de Dragon Ball Super. Y número 6 Toda esta saga está ocurriendo justo antes de la llegada del Trunks del futuro. Al igual que en Dragon Ball Z, esto es lo más curioso. Tantas similitudes para terminar con el inicio de Trunks. Esperemos que al igual que en Z, esto tome un rumbo completamente serio. Como lo fue en la saga de Trunks del futuro, durante Dragon Ball Z, la cual fue una de las más serias de todas. Si no es que la más seria. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Notaste todas estas referencias? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, esta ha sido toda la información más actual referente a Dragon Ball Super. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, unos cuidaditos bonitos de Bulma, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao. Chao.